Soy Montserrat Boy, soy periodista, trabajo en Televisión Española, pero además soy activista en la edición de Wikipedia. Aquí en México yo creo que uno de los retos que tiene el activismo en este país y los profesionales comprometidos en este país es que las experiencias no se queden solo en lo individual y que solamente la suma de personas, de energías, de experiencias puede ayudar realmente a poder avanzar en un paso. Para eso es fundamental encontrar espacios comunes, es decir, no vamos a estar de acuerdo en todo y todo el mundo, pero sin embargo sí podemos establecer unas prioridades que puedan ayudar a construir esa red. Las experiencias locales pueden servir si somos capaces de conceptualizarlas para establecer unas miradas globales y de esta manera también incidir en las políticas, porque realmente si continúas en lo micro y solo estás en lo micro, es decir, acabas de alguna manera creando una anécdota. Entonces creo que es muy importante que desde el activismo pero también desde el periodismo seamos capaces de hacer esto y de hecho en el periodismo quizás el entrenamiento que tenemos como profesionales nos puede ayudar precisamente a hacer esa conceptualización más global.